¿Cuántos sellos tiene tu semen? Aunque no lo creas, tu semen tiene de 5 a 25 calorías por eyaculado. En teoría, el semen es saludable. Tiene proteínas, minerales, vitaminas, zinc, magnesio, fructosa... ...o lo que un atleta... Y dices a huevos, soy un atleta y estoy en bulking. Soy un atleta y lo... ¿Ya estás grabando, güey? Sí. Oye, un favor. ¿Me puedes avisar? ¿Cuándo empieces a grabar, güey? No. Todo esto va a servir para la recopilación que estoy creando para un arte. ¿Para mi caída? Sí. ¿No? ¿Cuándo yo decida hacerme creador de contenido también y necesite como generar polémica para tener números? Claro, sí. Sí, sí, sí. Primero, voy a afunarte a ti. Eso me va a dar un par de meses para tener seguidores. Cuando eso como que ya no se escuche mucho, voy a, no sé, meterme en una polémica con algún otro creador. ¿Por qué no andas con un güey y ya cuando te vas a casar resulta ser que el güey te engañaba con un chingo de morras? Y me hago famoso por eso. Ajá, ajá. Y te haces famoso justo por eso. Y tu contenido, pues tal vez al principio lo puedes hacer solo sobre eso, contando tu historia una y otra vez. Y es lo que te va a dar la fama. Es lo que te va a dar la fama. Exacto. Ya. Ok. Borra todo lo anterior, güey. ¿Por qué lo vas a hacer, güey? ¿Por qué? Porque soy tu jefe, cabrón. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Tal vez no te pago un sueldo monetario. Pero bueno, no todo es dinero. No todo es dinero, tebo. ¿Ok? Ok, Jotón. ¿Y cómo es? Añá, ñiñá. Sa. Acá la casa. A, a la casa. Y quita, acá. Acá, acá, acá. ¿Ah? Luchará de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Hoy presentamos... Leyendo sus capturas 16. El ataque de Cyrax. ¿Me puedes poner a mí en chiquito y a Cyrax de 100 grandotote? ¿Por qué haces una pistola con la mano? Ah, hice una pistola. Perdón, de nuevo. Leyendo sus capturas 16. ¿Cómo se llamaba? ¿El ataque de Cyrax? Leyendo sus capturas 16. El ataque de Cyrax. Ay, mandé a Cyrax. Me gusta. ¿No? Dracarys. Bueno, más bien así. Dracarys. Más teatral, güey. Más expresivo, güey. ¿Eh? Edúcate, pendejón. Añañañañañañá. Añañañañá. De charán. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. O sea, la cosa es... Sí, transición. Taparjeta. Destaparjeta, güey. Guitarrita. De Coco, güey. Coco. Guitarrita. Tú me traes un poco lo... ¿Eh? Transición, güey. Transición. México lindo y querido. Querido. ¿Eh, puto? Sí muero lejos de ti. ¿No? Muy bien. Pendejo. Yo, claro que sí. No te voy a mentir. La verdad es que me encantas. No me gusta mucho enviar tanto mensaje y que me ignores. Quisiera saber si se arma algo entre nosotros. Y así nos evitamos tanto rollo. Espero no ofenderte. Pero contigo sí me animo a pecar. A pecar. Sin límite de tiempo. Te decía, güey. Creo que todo iba bien. Pero lo de pecar ya no estuvo chido. Pero contigo me animo a salir. No, pudo quitar todo eso. O sea, lo de... Todo. Quita todo. No, lo de espero no ofenderte. Pero contigo sí me animo a pecar. Eso. Eso no. Pudo haber cortado el mensaje. Quisiera saber si se arma algo entre nosotros. Y así nos evitamos tanto rollo. En el rollo. Ahí. Que sigues un güey discapacitado, ¿ok? O sea, sí me quieres poner, ¿verdad, cabrón? No, o sea, güey. Tú actúan o... O sea, güey. Dilo normal. Solo para que sepas que... O sea, ¿qué tan... ¿Hazte... ¿Hazte estoy fucking, güey? ¿O qué tan... No especifica, güey? Ah, bueno. Dilo normal, güey. Ya estaba entrando en papel, ¿viste? Sí, sí, actor de método. Déjame rompo las piernas. Soy discapacitado. No lo encuentro con el frío que hace. Puedo decir que soy mujer ahora. Está frío. Ni con fotos se levanta. Fua, loco. Pobrecito. Es discapacitado. No sé si eso... No sé si gracias a eso pueda llamarse mujer. O sea, sí entiendo que en algunas culturas... O sea... Ya, pero hoy en día ya puedes ser mujer. Sin importar tu fisionomía. O sea, entiendo la cuestión salario, que es el 50% menos. De hecho, hoy... Yo soy mujer. ¿Hoy por hoy? Hoy me identifico como mujer. Porque tengo sexo fluido. Imbécil. Ah, eres sexo fluido. Tal vez al rato decidas ser hombre de nuevo. Tal vez mañana. Yo soy videdo. No te importa. Pero... Debes estar preparado para tratarme acorde a lo que yo decida ese día. Ok. Pero sí te voy a pedir que... Háblame con respeto porque hoy soy mujer estúpido. ¿Pero eres licenciada o no? Sí. Ok. Licenciada. Fíjese. Le voy a hablar de usted. Porque es licenciada. ¿Sí? Porque por alguna razón... Tú también eres licenciado, ¿no? Sí, pero por alguna razón cuando una mujer es licenciada... Le llaman licenciada. Ahí es donde corto el video. Te van a fumar, pendejo. O sea, güey. No es como que entre matos andan diciendo licenciado, güey. Ya cállate, güey. Continuemos. Perdón, güey. Hola, hermosa. Veo que te gusta Mago de Oz. Ve que eres algo poser. Pero no importa. Yo puedo enseñarte algo mejor. Ellos tienen rolitas chidas. Como la Costa del Silencio. Pero yo te puedo enseñar algo mejor. Como rata blanca, nena. ¿Qué dices? Te tatúas en la nalga una parte de la letra de mujer amante. Y yo me tatúo lo demás en el pecho. ¿Qué dices? ¿Quieres? ¿Qué? Ja, 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 ja. No. Ándale, Hermsa. No te hagas del rogar. Estás bien hermosa. Y yo te puedo enseñar canciones buenas. Y hasta otras cosas. Lo del tatuaje, te lo pago yo. Solo acepta, la hermosa. Estás leyendo y no me contestas, pinche puta. Estúpida. Todas iguales. Eres una idiota. Poser. No sabes nada de rock. Adiós, perra. Sentí la ira de este güey. Sí, ya vi que eres actor de método. De ahí. Vamos a pegarle a paredes ahorita. Ah. Y cantar. Irte al ángel a celebrar la victoria de tu equipo favorito de fútbol. Y cantar rata blanca, güey. Te puedo enseñar de música. Y otras cosas. No sé. Otras cosas por ahí. Sí. Te pago tu tatuaje también. Pero también te enseño otras cosas, no sé. No solo tiene que ser. Pero si no me contestas. Música, no sé. Eres una... Perra. Pinche puta estúpida, idiota, poser que no sabe nada del rock, perra. Adiós, perra. Mm. Adiós, perra. Tú, güey, tienes una paciencia cero, ¿no? También. Sí. ¿Está bien el pelo? Está bien culero. ¿Neta? No. Ah. It's a joke. Jokes. Jokes on you, putita. Quiero ser tu esclavo. Dale, chica emo. Se me sale el corazón. Te chupo el culo. Como huesos de pollo. Como huesos de pollo. Así de... Sí, sí, sí. Así de que... Con ganas se refieren, ¿no? Que hasta la lengua así se... Entre las... La wing. ¿Ves que las... Las alitas del pollo tiene así como que un... ¿Se fijas? Oh, fuck. Olvídalo, güey. Eso nunca va a haber lalos del día, ese pedazo. Ojalá fueras Mamut Gamesa para pegarte unas mordidas. Y que te quedaran marcas. ¿Qué? Aquí saludando nomás. Un piropo picoso. Un poquito. ¿Y el saludo dónde quedó? Un piropo picoso. Un piropo picoso, güey. Pero creo que lo corrigió. En realidad quería decir... Un poquito picoso, ¿no? Aquí saludando nomás. Un poquito picoso. Un poquito picoso. Cualquiera de las dos. Estoy cagado, güey. Pero digo... Creo que no es algo que se debe enviar como primer acercamiento. Hola, chula. Te invito a un ciber a jugar Gears. A jugar Gears, güey. Yojalo. Mejor juego que hay. Si es el Gears 3, yojalo. El que sea, yojalo. Bueno, sí, el que sea. ¿Sí? Bueno, Judgment. Es bueno, es bueno. No me gustó que cambiaron los controles. Sí, los pinches comandos, güey. Pero bueno. Gears 3 es mi fa. El 2, es que crecimos con el 2. El 2 es muy bueno, güey. O sea, hoy íbamos en primaria cuando estaba el 2. Sí. 2 y 3. Juguemos cualquiera de esos. A mí, invítame al ciber. Invítanos al ciber. Jalamos. ¡Hey! ¡Ey, ey, 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 ey! Skibidi, no digas toilet. ¿Qué? Nada. Nafs. Oye, te diría que si quieres ser mi novia, ¿aceptarías? ¿Sí o no? No. Ja, 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 ja. Skibidi. Skibidi, no digas toilet. Los Skibidi se pusieron toilet. Toilet. Ay, Skibidi. Una mano arriba. Todos estos toilet. No, 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 no. Skibidi, toilet. Toilet. Oye, mujer. ¿Por qué me dejas en visto? Me dejas hablando solo. Es como hablarle a un muro. A un muro en verdad especial. En verdad venerable. En verdad un muro frío. Un muro con forma de diosa. Pero igual, feo eso. Oye, siento decirlo así, pero no me gustas. Y se vuelve algo incómodo que me escribas todos los días. ¿Perdón? No me mientas, nena. Yo te traigo boca. Bien, si no quieres mi afecto. Mi Karin, pues vete con ese. Ese que tal vez sea más guapo, pero no tan profundo como yo. Ni en un millón de años podría tener ni la mitad de neuronas que tengo yo. Perdón. Ah, a veces no me puedo controlar. Cuando me enojo. Pero bueno, me voy a mi casa a dormir, como dirían por ahí. No sin antes descubrir dónde queda esa mítica y extraña isla llamada Clítoris. Chao. Yo lo único que puedo decir es que hasta ahorita lo que he descubierto es que el Clítoris es los amigos que haces en el camino. Esa es una ideología al final. No existe como tal. No existe. ¿Ya vamos? ¿Sabes que me caga, güey? ¿Qué te caga? Que seas tan pinche autista, güey. Pero ni siquiera es el autista de Messi, así, el chingón, güey. Sí, el que es bueno en algo. Es el autista feo, güey. El autista, normal. Sí. Espero que este clip se haga viral para que todos sepan que eres autista, bro. Y ya aparezca un TikTok de la búsqueda de Sebastián Autismo. Bueno, eso me ayudaría con las punas, ¿no? No puedes punar a un autista, güey. Oye, si tendrías protección. Tengo derechos, güey. ¿Estás de acuerdo? Hay que platicarlo con el team de marketing, güey. ¿Qué somos nosotros? Sí, hace rato. Pero platicámoslo.